Bueno, bienvenidos a la cuarta tertulia Soñando el futuro de Segovia Directo. Hemos hablado ya de turismo, hemos hablado de patrocinio deportivo, hemos hablado también de urbanismo que está muy de moda en Segovia y yo creo que ya era hora de dar un paso hacia la cultura y para ello tengo hoy aquí a dos invitadas magníficas. Tengo además que agradecerles porque ha sido una tertulia un poco accidentada. También, antes de que se me olvide, voy a dar las gracias, antes de presentarlas a ellas, voy a dar las gracias al otro acueducto porque, como he dicho, fue una tertulia un poco accidentada y ellos nos han acogido aquí, nos han dado un rinconcito, así que muchas gracias. Y ya paso a presentar a Ana San Romualdo y a Teresa Tardío. Ana San Romualdo es periodista, ha estado muchos años vinculada al periodismo cultural, sigue, creó una agencia de comunicación cultural y ahora además es directora de comunicación de quizá el evento musical de música americana más importante de España, que es el World Casa Country Festival. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Y Teresa Tardío, bueno, su cara yo creo que está relacionada con casi toda la cultura de Segovia, pero especialmente con la Fundación Don Juan de Borbón, de la que es coordinadora, además es directora del Festival de Segovia, del ciclo Música en los Barrios y de la Semana de Música Sacra, no me equivoco, ¿verdad? Bueno, en la Música en los Barrios tenemos una directora artística que es Alicia Lazar, porque es música antigua, que es más la especialidad de Alicia, pero sí, lo has dicho muy bien. Muchas gracias por venir también. Muchas gracias a ti. Ella dice que es sustituta de Ana Zamora, que es su hija, con la que queríamos haber contado al principio, pero bueno, yo estoy muy bien acompañada hoy de ellas dos. El nombre de la tertulia, el título que le hemos dado a la tertulia de hoy es Soñando el futuro en Segovia del papel de la mujer en la dirección cultural. Por eso he querido contar con ellas. Y iba a empezar la tertulia preguntando si sois feministas, pero creo que no voy a preguntarlo. Voy a optar por... Puedes, ¿eh? No hay problema. Voy a optar por, primero, preguntaros desde que sois conscientes, tanto desde tú como periodista, como Teresa, tú como directora, ¿cómo habéis ido viendo evolucionar el papel de la mujer en Segovia en la dirección artística? ¿Cómo ha ido evolucionando? No sé quién quiere empezar de las dos. Hombre, ¿no? Voy a decir que seguramente Teresa por... Por edad. No, por edad. Por veteranía y por los años que lleva en trabajando, que son alguno más que yo. Tampoco te creas que muchos, que Teresa es mucho más joven de lo que parece. No, que soy mucho más joven de lo que parezco. Perdona, perdona, quería dejarlo bien y seguramente tienes una perspectiva más de poder echar la mirada un poco más atrás a años en los que las cosas eran todavía un poco más complicadas para las mujeres, aunque yo desde mi perspectiva he visto a lo largo de, pongamos 20 años, que el papel de la mujer no quiero decir que se ha hecho más relevante, quiero decir, diría que se ha ido normalizando, porque yo creo que lo normal es que la mujer esté en este campo como en todos los del ámbito laboral, los de la vida social, con total normalidad, con total equilibrio con los hombres, con lo cual no diré que ha ido ganando peso, sino que ha ido equilibrando ese papel que debería tener. Yo de todas formas siempre recuerdo a mujeres que han tenido un peso relevante en Segovia, en este campo. Por supuesto, Teresa, que yo desde que empecé a trabajar ahí estaba haciendo un montón de cosas. Tengo un recuerdo ahora, por ejemplo, para Toñi, para Toñi Arraz, que tantos años estuvo haciendo una labor magnífica en el Teatro Juan Bravo, hace ya también bastantes años y yo creo que su trabajo entonces fue reconocido no solo aquí, no solo aquí, sino a nivel nacional. Ana Martínez de Aguilar, en el Museo Estela Vicente, también tuvo un papel desde el momento en que se inició el proyecto. Ha habido siempre mujeres, yo creo que cada vez hay más. Y el punto que veo positivo es que quizá sí que hay otros ámbitos en los que en los equipos directivos está costando un poco más incorporar a mujeres. Yo creo que en el ámbito de la cultura sí que quizá hay una mayor proporción ya de mujeres en puestos de relevancia que en otros ámbitos, más, por ejemplo, en el ámbito económico, o la banca, o este tipo de... Yo creo que aquí ya sí que hemos conseguido dar ese pasito más para ir rompiendo el techo de cristal y acceder a esos cargos un poco más de relevancia. Sí, yo estoy casi... Que estás jovencísima, Teresa, perdóname por Dios, que ya sabes que te quiero mucho. No, me ha encantado, me ha encantado que digas eso. A ver, yo casi lo has dicho tú todo, pero yo quería decir eso, yo desde que llegué a Segovia, yo me he encontrado... Bueno, yo toda mi vida me he encontrado muy bien siendo mujer y haciendo lo que me da la gana, pero bueno, eso ya es quizá porque yo soy así desde que nací y desde que en la facultad ya tuve papeles, bueno, importantes, entre comillas, de lucha en el año 68, siendo de la Junta Directiva de la Facultad de Filosofía y Letras, en unos momentos difíciles. Entonces yo siempre... Para mí ha sido muy normal que la mujer esté, aunque sí me he dado cuenta, como dice Ana, que bueno, que faltaba... Cuando yo llego a Segovia me encuentro con Ana Martínez de Aguilar, con Toña Rand, con Mayter Langómez. O sea, realmente para mí no supuso ningún... O sea, yo me encontré muy bien en el... Cuando llegué a Segovia, yo fui profesora del colegio universitario durante 14 años, profesora de antropología y etnología, con un contacto muy directo con la gente, con la gente además de los pueblos también, porque íbamos a hacer trabajos, muy cerca del mestre, muy cerca de todo el ámbito que se creó en aquel momento y yo creo que importante. Y nunca creo que nos planteamos que la mujer estaba, sobre todo en el plan de la cultura. Ahí sí que voy a hacer un paréntesis, perdonad, pero la garganta la tengo. Yo creo que en el plan de la cultura, porque siempre se ha considerado que la cultura no era un ámbito muy importante. Y eso es muy importante reseñar. Eso os iba a preguntar ahora. Entonces, ahora ya sí, ahora sí, pero en aquel momento, bueno, las mujeres es... ¿O qué hacen? Pues sí, pues hacen conciertos, no sé qué. La filarmónica la lleva Carmen Gruber, te quiero decir que sí, que los puestos... Ahora yo creo que ya esto se está igualando, como decía Ana, y es muy importante que la mujer esté en estos puestos, pero no por nada, sino porque está igual que está el hombre y no porque nos queramos distinguir ni ser mejores ni no, sino que se está igualando el número, pero porque es normal, no porque haya que haber muchísimas mujeres más que hombres, muchos más hombres que mujeres, sino porque nuestra educación, nuestra formación es más o menos paralela, más o menos la misma, y las generaciones que vienen ya no encuentran eso. Y la mujer... Hombre, todavía tenemos que luchar con muchas cosas, no sé, aunque no hablaba ayer justamente. La mujer sigue pariendo y sigue amamantando hijos en principio, con lo cual no es exactamente lo mismo. Entonces lo que se necesita es apoyo estatal o apoyo de algún tipo para que podamos seguir desarrollando y al mismo tiempo que nuestros hijos estén atendidos. Se iba a preguntar precisamente por eso, si es un poco arma de doble filo eso de darle a una mujer una dirección cultural de... No sé, pues ahora mismo tenemos a Concejala de Cultura, tenemos Diputada de Cultura... Alcaldesa, que ha sido Concejalista. Alcaldesa, tenemos también la jefa de servicio, la jefa territorial, que también es mujer. Si es... ¿Es darnos ese puesto, es por quitarnos de otros o no? No. Yo, la verdad, según estaba diciendo Teresa, que lo de dejar que las mujeres, dejar entre comillas que las mujeres ocupemos cargos o nos ocupemos de temas culturales, es un poco porque siempre se ha pensado que es, bueno, pues como el tema de la educación, o la maestra, las enfermeras, está más cercano a cuidar, a ese papel que se ha asignado, ese rol que se ha asignado tradicionalmente a las mujeres. Si quieres, si quieres... Yo es que, la verdad, no suelo pensar... Yo tampoco. A mí como una cultura me parece algo capital, tanto en la sociedad como en la vida de cualquier individuo, no suelo hacer la asociación de ideas de esto, tiene mayor presencia femenina, porque es poco importante. Ciertamente es posible que haya quien haya pensado eso y por eso nos han dado más cancha. La verdad es que no suelo... Yo creo que no pudo empezar así, lo que acabo diciendo es que ya no es así, es decir, que ahora lo mismo lo puede ocupar, igual que las mujeres están en puestos importantes, en los puestos directivos de empresas, ejecutivos y tal, todavía, pero en otros puestos importantes, pues mira, hay muchísimas ahora mismo que se ocupan de temas que antes siempre eran ingenieros agrónomos o ingenieros, pero ahora mismo sí que sí que va. Yo creo que es que esa manía de separar, eso que decías tú, es que no, ya no, no hay por qué, es que casi no hay ni que plantearse, hay que seguir luchando por eso, porque podamos hacerlo, porque tenemos unas características propias nuestras, pues que nos hagan que nos hayan apartado un poco y nosotras mismas con el tema hijos, pero yo creo que ahora mismo estamos... Como dice Ana, no hay... Yo no me lo planteo tampoco, igual que yo. Y en Seguridad se ha notado esa mano de Clara Luquero, ahora de Marifé, de Sara Dueñas, ¿se está notando? Sí, se está notando, porque quizá estemos más cerca de nosotros, pero realmente yo creo que la cultura está muy apoyada, apoyadísima por ellas tres, por Ruth, o sea, es decir, que es que lo que tú decías antes, es que realmente se va a hacer, te pones a pensar, pero yo creo que la cultura en esta ciudad tiene una tradición enorme desde hace muchísimo... Si estamos hablando de mujeres, estamos hablando ya de María Zambrano, o sea, que a veces es que tenemos muchísimos... muchísima gente que antes que nosotros ha estado... ha estado Manolita Villalpando, en la biblioteca, es decir, que es que bueno, si nos ponemos a mirar... y bueno, que estaban en cultura, pero también ha habido mucha gente en otros departamentos de la Junta que han sido mujeres y que han estado... Lola Cuenca es una mujer que ha estado muy cercana también a la cultura y a la filosofía y todo esto. Es importante que Clara, cuando ha sido concejala de cultura, claro, que ha estado ahí también, y Sara y ahora Marifé, sí, claro. Pero se nota más que hubiese un hombre, ¿se nota algún cambio? No sé si hay veces hablan de la sensibilidad de la mujer, a lo mejor no sé si estáis de acuerdo. Mira, a mí eso sí me parece un arma de doble. A mí también. Eso creo que nos he ubicado calladas. A ver, para mí sí hay una manera femenina de hacer las cosas. No en esto, en todo. Que no digo que sea mejor ni peor que la de los hombres, ni siquiera digo que todas las mujeres actúen igual o estén cortadas por un mismo patrón o todas seamos iguales en nuestros hechos o en nuestros comportamientos. Pero sí me parece que en general hay otra forma más... Si quieres un poco más emocional, es que me cuesta encontrar la palabra. Me cuesta definir exactamente dónde está el matiz, pero sí que va por ese camino de la inteligencia emocional que hace que... A mí me parece que hace que los proyectos en los que hay involucradas mujeres suelen tener un toque distinto a aquellos en los que no las hay. En ese sentido, sí que creo que hay una forma femenina de mirar y de hacer. Dicho todo esto con mucha cautela, porque es algo muy fácil de que se malinterprete, ¿no? Y que nos terminemos refiriendo a una forma más ñoña, si quieres entrar a esa palabra, de verlo, a que lo derivemos hacia cosas que no tienen que ver con lo que yo quiero decir. Pero yo creo que sí que hay un... en cualquier proyecto en el que hay involucradas mujeres, tienen un peso importante mujeres, las cosas se enfocan de una manera diferente a si lo hacen solo hombres. Sí, yo estoy de acuerdo con Ana. Yo también, yo creo lo mismo. Pero no sabríamos definir muy bien lo que es. Es difícil de describirlo, pero es una mirada. La mano femenina, en el sentido no de mano, sino de... Bueno, pues quizás sea porque nosotros tenemos muy cerca en una sensibilidad distinta, pero por formación de generaciones y generaciones. Es decir, no está más cerca, quizás de la parte educativa, eso es muy importante, de ver cómo se va desarrollando un niño. A lo mismo los hombres están muy cerca de la educación de sus hijos, pero no me acuerdo que hace unos años cuando había una reunión en el colegio, iba la madre, nunca se lo ocurría, era el padre. Y cuando yo ibas de pasear a un niño en el cochecito, me ibas siempre a una madre, era realísimo. Entonces todo eso, aunque parezca una cosa ajena a todo lo que estamos hablando, significa que esto mucho va a ser tan la parte emotiva y educacional, que luego se altera reflejar. Que no quiere decir que las mujeres sean más blandas, ni menos resolutivas, ni menos eficaces, ni menos racionales, no, es otra cosa, se puede hacer lo mismo y llegar a los mismos resultados y al mismo lado de eficacia haciendo las cosas de otra manera, diciendo algunas cosas de otra forma o en otro momento, en fin, yo creo que sí que hay una diferencia sutil en ese sentido. Peor ni peor, de hacer distinta, que se nota. Bueno, yo creo que la mayoría de las veces es mejor. Ana, yo no lo quería decir. Están nuestras mujeres aquí y nos va a dar un poco. Bueno, yo tenía para apuntarme en tu casa, Alonso, ha sido director del Museo Provincial. Quizá ese museo está un poco más orientado al punto de vista científico, por arqueología, no sé si me equivoco. Arqueólogos somos los dos. Sí, pero el museo está un poco más enfocado científicamente en lo que podría estar enfocado, por ejemplo, en Esteban Vicente. No, porque es que no tiene nada que ver. Es que una cosa es el museo Esteban Vicente. Por eso, que igual un punto es el museo provincial, requiere un punto de vista igual más desde el punto de vista de la historia, desde la antropología. Porque es mucho más histórico, porque es desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. Y yo te quería preguntar qué habrías aportado tú al museo provincial y qué habría aportado Alonso al festival, si él lo diriges. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta más difícil? Me he preparado mucho. Menos mal que no estoy casada con Alonso. Me he preparado mucho más. Pues mira, ¿qué te hubiera dicho? Yo en el museo he colaborado muchísimo y por ejemplo, toda la parte de la antropología, de la acogida de material, de trajes y todo eso, yo todos los años, aunque no tenía nada que ver con el museo, me iba, lo sacaba, lo sacaba al aire, lo aireaba, y entonces toda esa parte un poco más relacionada con lo que puedes llamar cultura tradicional y folclore y todo eso, lo he tenido yo mucho más cerca. Más social, a lo mejor. Quizá, pero vamos, que yo hubiera, yo tenía que haber hecho lo mismo que ha hecho Alonso. ¿Qué dices que hubiera hecho Alonso? Pues a lo mejor si tenéis Alonso de director del museo, habríais tenido Bach todo el día. Entonces, a lo mejor ahí sí que hubiera habido una diferencia. En el otro lado, yo creo que no, porque nosotros, la formación nuestra, como científicos, bueno, científicos son muy así, no quería decir eso, como arqueólogos, hemos empezado a escalar los 16 años desde la facultad y hemos seguido trabajando, lo que pasa es que él, ¿no? Pues hizo los opositos a ese museo y él realmente es que ese museo tiene un carácter mucho más, como lo llamas tú científico, si quieres, más de investigación en muchos campos, que no quiere decir que no lo tenga el museo Estudan Vicente, que también al arte contemporáneo hay que investigar muchísimo, hay que trabajar muchísimo. En este caso es que a cada uno nos ha tocado estar en un sitio. Ya que estamos hablando de hombres, hay muchos hombres dirigiendo aquí centros culturales, festivales culturales, ¿qué opinión tenéis de ellos? De un suave, por ejemplo, de Rafael Cantalejo, que es mi tío, así que no, así que no, así que no, no te vamos a ir a ver con él, Marco Costa, Gianni Ferraro, Julio Mitchell, el CEO de Pablos, ¿qué labores están? Son todos amiguísimos míos, con lo cual tampoco puedo hacer nada malo, pero es que creo que se hacen una labor espléndida cada uno en su sitio. Es que yo creo que tenemos una ciudad que si te pones a ver cómo está funcionando el archivo, cómo está funcionando el centro de Nassayani, o sea, es que es que bueno, es una ciudad que realmente es una ciudad volcada a la cultura, y además es que yo estoy ahora mismo mirando y estoy viendo el acueducto ahí al lado, y es que cómo no vas a, cómo esta ciudad no va a volcarse en la cultura, sin tener, sin desatender otras cosas, por supuesto, pero es que es una ciudad volcada a la cultura, entonces cualquiera que esté en un puesto, no sé si te opone a lo mismo, en esta ciudad, es que lo lleva impregnado, es que es muy difícil no trabajar, no trabajar bien en todos los aspectos que tú has dicho, en la de Julio con su titirimundi, por Dios de vida, además fue un momento en que llegamos todos al mismo tiempo, Maite Hernán Gómez, Julio, muchísimos pintores, Juan Pita, fue un momento en que duríamos un poco quizá de las grandes ciudades, buscando, teníamos todos veintitantos años, porque éramos muy jóvenes, con nuestros hijos muy pequeños, y llegamos a este día y nos quedamos extasiados y aquí nos hemos quedado todos, toda la vida. Yo lo que, la pregunta me parece bien, pero yo no la enfocaría así, voy a decir que, ¿cómo lo hacen los hombres? Pues bien, ¿por qué no? Pues como las mujeres, bien o mal, cada uno, pues supongo que la mejor manera que considera que tiene que trabajar, a veces acertadamente, a veces equivocadamente, no, yo no sería capaz de diferenciar si algo está bien hecho o mal hecho por el hecho de que quien lo hace sea un hombre o una mujer, todos tenemos errores, aciertos, sí que, pues lo que comentábamos, me parece que hay un cierto matiz a la hora de enfocar determinadas cosas o de ver cómo llevas a cabo determinadas actuaciones, pero yo no hablaría de una cultura de hombres y de una cultura de mujeres, no creo que se pueda separar. ¿Qué haría Teresa si estuviera dirigiendo el museo? ¿Qué haría Rafa Cantalejo si fuera el director de la Fundación Juan de Borbón? Pero Ana ha preguntado por nombres y yo he dicho que los que lo están haciendo muy bien, los hombres que están que no saben. Yo suscribo que lo están haciendo muy bien, pero que si hubiera habido una mujer también lo hubiera hecho bien y si estuviera dirigiendo un festival. O no, a lo mejor no. O no, pero también podría haber estado haciendo una mujer el festival o llevando a casa y también lo podría haber hecho muy bien. Sí, sí. O sea, que no necesariamente por dirigir un festival o otro, en este caso las dos, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien, pero no es porque sean las mujeres, aunque tengamos ese toque que hemos dicho antes, que existe quizá un poco que tampoco sabemos definirlo, porque yo no sé si tú lo sabes definir. No, yo creo que es una mirada también, es una mirada diferente. Creo que, sí que creo que las mujeres tenemos un punto de sensibilidad que a lo mejor los hombres no, o de fijarse en los detalles, que quizás hay hombres que sí que se fijan en esos detalles. Fíjate que yo creo que, otra vez volviendo a que no se puede generalizar, pero que los hombres son cada vez un poco más femeninos. quizás esa es una de las claves que con la evolución natural y cada vez les importa menos serlo también. Sin duda. Y sobre todo por lo que me has dicho porque hace unos años cuando era época de nuestros abuelos, nuestros padres, el hombre tenía unas cosas que hacer fijadas y las mujeres tenían otras. Y todo eso está evolucionado pero yo creo que hemos evolucionado juntos. Entonces, claro, pues hemos ido, nosotros nos hemos contagiado menos, ellos se están contagiando más un poco porque están ocupando, están más cerca de nosotras en la crianza, en el trabajo y nosotros más cerca de ellos en el trabajo día a día. antes era raro, trabajaban las solteras, acordaros de aquellas, bueno, pues hay muy jóvenes pero yo me acuerdo cuando las tías solteras eran las que eran oficinistas y tal, porque eran los que sepan trabajar y ya te ocupabas con lo cual, claro, la mujer tenía un papel menos, pero porque tampoco se la dejaba llegar a él. Te casabas con 20 años y ya. Entonces, ahora pues no, todo eso ha cambiado y entonces también el estar trabajando juntos y con sentidos distintos de las cosas pues nos ha hecho evolucionar. Vamos, yo no creo que sea lo de la mirada esa que decimos y tal, quizá, pues bueno, por sensibilidad, pero yo creo que se puede trabajar, puede trabajar igual en cualquier puesto, un hombre y una mujer. Incluso, yo trabajé en la escuela taller mucho tiempo, por cierto, tres años, maravillosos años, por eso sí, es un aprendizaje total y donde convivimos con mujeres y con hombres pues con gente muy, gente complicada en aquel momento y los maestros albañiles estaban encantados como trabajan las mujeres en la albañilería porque tenían quizá menos fuerza física pero sin embargo tenían una forma de hacer las cosas que suplían esa fuerza muchas veces. Entonces, estaban encantados, a mí siempre me gustó muchísimo recordar eso, yo decía, ¿cómo trabajan las mujeres? Que puede que por fuerza física no, pero se las apañan de manera que lo hacen. Eso me recuerda a mí, bueno, no tiene nada que ver, pero al fútbol femenino que siempre nos hablan de que a lo mejor no se puede comparar físicamente pero sí en la técnica, en la táctica. Yo sigo aquí con la guerra hombres y mujeres. No, no, es broma, pero sí que quería preguntarle a Ana si a lo largo de tu carrera como periodista cuando estabas trabajando en el adelantado te has encontrado con patrones similares entre gente que estaba dedicada a la cultura mujeres y hombres a la hora de hablar con ellos, a la hora de hablar con un director. ¿Patrones similares en qué sentido? Patrones similares en el sentido de esto me da muy poca información, esta me la enfoca desde este punto de vista, este otro me está dando más datos. Yo creo que no se puede, en ese sentido no, depende de cada persona. Hay gente que enseguida confía en ti y puedes contar con él como una buena fuente, hay gente que le conoces hace 15 años y no consigues sacarle las palabras ni con sacacorchos, hay gente que le empiezas a hacer una entrevista y casi no hace falta preguntarle y otros que cuesta un montón que digan algo interesante, pero yo en ese sentido no observo grandes diferencias entre hombres y mujeres, sino entre personas, las hay mucho más expresivas, mucho más abiertas, mucho más comunicativas y otras pues que no son tanto, pero no, yo ahí no haría tampoco una diferenciación por sexos, la verdad. El otro día yo también había querido contar con... Pero de que las mujeres hablamos mucho más no es verdad. No, eso no es verdad, en mi caso no es verdad, porque... En el mí sí, pero... En el mí también, pero no es un... No, es por ser mujer, yo conozco hombres que hablan muchísimo... No se puede generalizar, sí. No se puede generalizar, efectivamente. Pero es cuando nos deja. Hay algunas que nos gusta bastante hablar, pero igual que hay hombres que nos gusta bastante y mujeres muy calladas, o sea, que todo... hay de todo en la viña del señor. Decía que que me habría gustado contar también lo único que la invité, la verdad, es que a última hora y tampoco pudo venir con Gina Guiar, la coordinadora del encuentro de mujeres que acabamos de tener en Segovia. Precisamente el otro día en el encuentro de mujeres le preguntaban a Leymar Bowie, Nobel de la Paz, por la presidenta del Iberia, por Elaine Johnson, y ella contestaba que los políticos piensan como políticos y que Leymar pensaba como político, no como una mujer. ¿Todas las gestoras culturales piensan como gestoras culturales o piensan como mujeres o no, o tampoco se puede generalizar en este caso? Bueno, yo pienso como gestora cultural y soy una mujer, pero no pienso en absoluto, vamos, lo llevo a interés como soy una mujer, con lo cual soy una gestora, una gestora, pero yo no creo que tenga unas, no sé, ¿te puede diferenciar? Yo, vamos, iba a decir que no sé si yo estoy muy individualista, pero yo pienso como Ana San Romualdo, quiero decir que, evidentemente, soy una mujer y eso influye, he nacido en un país occidental y eso influye, tengo una formación académica y una formación cultural a lo largo de los años, y eso influye y unas experiencias vitales y personales y eso también influye a la hora no solo de vivir sino de trabajar, al final cada uno somos seres únicos, yo es que no sería capaz de diferenciar si algo que hago, una cosa y ese algo que estoy haciendo está más influido porque soy mujer, porque soy periodista o porque he escuchado más a Bach que a Mozart, como contaba Teresa con los gustos musicales de Alonso. yo lo que sí que creo que tiene que ver como decía Ana, es el sitio donde crez, donde naces y donde pasen las dos cosas porque claro, no tiene nada que ver una educación para hacer las cosas, te digo, olvidándote de hombre y de mujer, quizá sea más tu educación y tu experiencia personal durante mucho desde donde has nacido donde te salve a tu vida aunque hayas estado en la facultad puedes haber estado de paso puedes haber estado implicada en como te decía yo desde que tengo 16 años metía en todos los follones que ha habido siendo llevada el curso y todas esas cosas no es igual que la persona que fue a estudiar y yo tenía compañeras en clase y fui de la primera promoción de Historia del Arte e Historia y te decía yo es que vengo a hacer Historia del Arte para enseñarle a mi novio los cuadros del lado y esa señora sí que son a lo mejor que estamos hablando pero claro yo me moría y yo decía bueno, ¿qué es esto? entonces no, no tiene nada que ver tiene que ser tu educación y luego ya Ana, eres o Ana San Romualdo o Ana Vázquez o Teresa Tardío pero no no influye yo creo ¿y a Teresa Tardío qué cosas le gustan a la hora de programar en el festival? bueno, ya lo veis la variedad sobre todo ahí Ana lo sabe muy bien porque está conmigo durante el festival hombre, yo tengo una cosa clarísima y es que hay que llegar a la gente pero eso no quiere decir que hagas las cosas fáciles es decir, lo facilón lo que o sea, yo lo que de luego no hago cosas es si luego lleno y hay que llenar muchísimo mejor pero es porque tú tienes el deber de enseñarle a la gente porque vas a estar programando cosas interesantes cosas que sepas que son buenas que te gustan a ti pero hay cosas que a veces no te gustan tampoco no tienes que programar todo lo que a ti te gusta pero a mí me gusta todo pues sabes que a mí yo tengo la suerte que a él me gusta desde Bach donde se entra música del 16 y la música del 12 y hasta llegar a pues mirar a todos los rockeros actuales y a uno de mis grupos preferidos y me habéis dado las gracias es Lujuria yo soy subentendente heavy heavy metal y entonces me gusta muchísimo me gusta muchísimo el rock me encanta y luego me gusta muchísimo Mozart me gusta muchísimo la ópera me gusta mucho muchísimo todo el siglo XVII toda la música entonces tengo esa suerte con lo cual pues puedo disfruto con todo lo que con todo lo que programo y disfruta el público también yo espero que sí es interesante lo que lo que comentas es ese equilibrio entre hacer algo que sea atractivo al público no es no es cuestión de programar espectáculos en los que haya siete siete espectadores pues evidentemente sobre todo cuando los fondos vienen de dinero público como es el caso de la fundación que sea de aunque sea una fundación pero se nutre de esos fondos equilibrar ser atractivo para el público con un nivel de exigencia que yo creo que es tan obligado cuando se trata de fondos públicos como el que sea accesible o sea yo ahí creo que tienes un papel de un balance como dicen los ingleses muy que es complicado en cada en cada espectáculo en cada ciclo del festival internacional de la semana de música de cámara de lo que de lo que toque programar en cada momento a mí me parece de las cosas más más complicadas entre otras por no hablar de las presupuestarias las técnicas etcétera etcétera pero yo creo que sí que es algo muy importante mantener esos dos criterios ser exigente pero a la vez no espantar a los espectadores ir creando un gusto un gusto y una educación cultural que no es algo que se haga de la noche a la mañana pero sí se puede hacer poco a poco hombre la ciudad ya tenía cuando nosotros cuando la fundación el festival llevábamos estudiamos 20 años y el festival tiene 42 es decir aquí ya había un pozo y una lo que pasa es que lo que tú decías Ana lo de tienes que ver los gustos de todo el mundo pero al mismo tiempo con héroes públicos con héroes públicos que es el que manejamos nosotros casi todo tampoco tienes que dar no somos no tienes que hacer cosas comerciales porque para eso están los privados entonces tienes que tener un nivel de sentido como tú decías para llevar realmente cosas que puedan ser formativas hay público para la semana de música de cámara no me importa nada porque luego hay un público para la semana de música sacra y otro público y tú luego lo vives conmigo para el festival de Segovia pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que el público es muy amplio y sus puestos son muy amplios y la obligación es que todo eso esté presente en el festival y creo que bueno lo estamos consiguiendo ¿qué creéis que falta en Segovia? a nivel cultural playa sin duda aparte de playa playa y un clima sectorical a nivel cultural de dirección cultural y retomando un tema a nivel de mujeres no sé si la dirección de mujeres en algún pues fíjate que yo creo que tenemos la inmensa suerte de tener una oferta cultural amplia variada de calidad y que milagrosamente milagrosamente entre comillas porque se debe al trabajo titánico de un montón de gente como por ejemplo esta señora que está aquí sentada entre otros muchos milagrosamente ha sobrevivido con bastante dignidad y bastante entereza unos años dificilísimos y muy crueles con este sector yo comparo la actividad de Segovia con otras ciudades pues más o menos de un tamaño similar incluso un poco más grande y podemos decir con orgullo que tenemos una oferta cultural que está muy por encima de otras ciudades similares incluso con más grandes y con presupuestos públicos más grandes que los que hay en Segovia no sé si creo que hay un déficit que no se ha podido subsanar y desde luego en los últimos años absolutamente no se ha podido subsanar en cuanto a infraestructuras culturales el teatro Juan Bravo pues está bien pero no no es un teatro excesivamente grande la cárcel es un espacio muy interesante pero pero es pequeñito no hay un auditorio para hacer espectáculos pues con un poco más de de envergadura yo creo que ahí sí que tenemos todavía pues algunas carencias ahora por ejemplo el teatro está cerrado por obras y bueno pues durante año y pico no no vamos a tener tampoco esa opción pero en cuanto a actividades yo no sé la verdad si echo de menos algo algo en concreto yo estoy de acuerdo con Ana completamente yo lo que pasa es que cuando hablamos de un auditorio no sé qué para qué para tenerlo vacío yo soy muy bruta sé que está la gente vacía es que no tenemos las infraestructuras que se han hecho en una época de locura están ahora vacíos y tú no vas a llenar un sitio de dos mil personas entonces a lo mejor le hace falta un espacio de 900 personas que pudiera suplir un poco eso con un espacio más grande cubierto para hacer valés y cosas así pero tampoco un gran auditorio porque la ciudad las características y por lo que se conoce la ciudad y se valora muchísimo la ciudad es porque la ciudad es toda ella un escenario entonces todo pasa en la ciudad es un gran escenario y en Madrid tienes rodeado Madrid de miles de auditorios grandísimos San Sebastián de los Reyes al otro y qué sí yo tampoco estaba pensando en un macro auditorio quizá algo un poco más grande que el teatro Juan Bravo y que también pueda dar opción de tener no un solo espacio de esas características sino por lo menos dos porque bueno luego hay salitas más pequeñas la sala de escolas la sala de expresa San Juan de los Caballeros pero bueno pues realmente la ciudad yo vengo ahora del Congreso de Festivales de España somos fundadores de la Asamblea de Festivales y pues ya lo de San Sebastián de Granada y Segovia está considerada uno de los festivales más característicos más importantes porque claro tenemos la décima parte de presupuesto de cualquiera de ellos sin embargo por las características del festival porque se abren ocho espacios o diez espacios porque entonces bueno eso creo que hay unas características a la ciudad que según está concedido el festival y según lo que tenemos creo que está muy aprovechada la ciudad como escenario es verdad que nos falta ese paso intermedio un poco lo que dice Ana de tener dos teatro Juan Bravo y otro espacio quizá un poco más más grande y que nos viene a ir para Alonza por ejemplo para Alonza la tenemos que traer al aire libre porque siempre hay que confiar en el tiempo pero desde luego la oferta cultural tú dices que hay estudios creo hechos y es la ciudad que más oferta cultural en relación a habitante tiene hombre de toda España que no la tiene ninguna de las ciudades que siempre pensamos que son muy culturales yo creo que dirías que yo me enfado porque no puedo ir a todo sí eso es verdad bueno para terminar ya y tomando otra vez el título de la tertulia ¿cómo soñáis el futuro de la mujer en la cultura de Segovia? yo creo que si seguimos ocupando puestos ¿te refieres a que haya más mujeres en la cultura? o a que haya más o a que las que estén lo hagan bien hombre que las que estén lo hagan bien que tengan un poquito más de presupuesto y yo creo que no sé y que si vienen hombres que hagan lo mismo y que también tengan un poco más de presupuesto y un poco más de apoyo no porque realmente yo por lo menos por mi parte me encuentro muy apoyada por las instituciones y muy apoyada por vosotros o sea yo siempre digo que sin nada cuando hace muchos años ya hay muchísima gente que nos habéis apoyado siempre que nunca he tenido una queja ni nada y bueno y de la ciudad yo creo que ahora mismo lo estamos haciendo bien ¿no? yo creo que sí yo creo que el sueño de futuro en cualquier ámbito mi sueño es que hay un día en el que no importe si eres mujer o eres hombre eso por supuesto que solo importe tu capacidad tu forma de hacer las cosas bien y si no no valdrás para para hacer eso y que y que nadie mire a la hora de de valorar una actividad o de valorar una persona si es un hombre o una mujer que no sea una que no sea un factor determinante yo creo que que estamos avanzando pero para llegar a para llegar a ese punto yo creo que en unos aspectos de la vida más en otros menos pero todavía nos todavía nos falta todavía nos falta camino es un poco como el anuncio este de ayúdame a que no exista unicef ayúdame a que no haya un día de la mujer sino que todos los días ante la mujer y del hombre a veces un mensaje que hay que hay que llevar no tiene por qué haber un día ni un encuentro de mujeres ni un encuentro de de personas y entonces y ya está y ese día y ese día dejaremos de ser feministas bueno pues pues hasta aquí os doy muchísimas gracias también gracias a las personas que que le habíamos propuesto que viniesen también he hablado de de Ana Zamora he hablado de Gina también quería darle las gracias a Ana Don Don porque porque no ha podido estar pero sé que lo intentó y y nada vosotras dos muchísimas más gracias pues volveremos con la siguiente tertulia soñando el futuro muchas gracias y hasta la próxima